Ahora entiendo, profesor, que usted no tiene una mujer quien le quite ese mal genio. Pero tranquilo, no se preocupe, que aquí estoy yo, para quitarle ese mal humor que tiene. Señorita Moreira, ¿qué estás diciendo? Por favor, toma asiento. Será mejor que se calle y haga todo lo que yo diga, que quiere que le diga a mi papi. ¿Sabe qué, profesor? Me dieron ganas de recibir clases en su cuarto. ¿Dónde está? Sí. Buenos días, señorita. Tenga la bondad de sentarse bien, por favor. Señorita, soy yo, me di cuenta que usted tiene zapatillas puestas. Recuerde que esto es un establecimiento educativo, estando en su casa. Hola, a mí míreme bien. Usted es la única alumna que se ha quedado a su pretorio conmigo. Y aquí le tengo su examen. Ya, ya, profesor, desde el drama. Y dígame una vez si pasé o no, que ya me quiero ir. Claro que se va a ir, pero se va a ir a repetir el año lectivo, porque usted ha reprobado el examen. Pues bueno, si ya me queda ya, ¿qué puedo hacer? Me voy. No. Usted aún no se va a su casa, señorita. Tiene que ir a la oficina del director para que tenga conocimiento de esto, de que usted ha reprobado el año lectivo. Le espero allá. Pero esto no se va a quedar así. Señor director, tengo que informarle que la señorita Alison Moreira ha perdido el año lectivo. Aquí le tengo el resultado de su examen final. Por ende, tiene que repetir el año. Señor licenciado, ¿acaso usted no sabe lo que me está diciendo? No sé si usted no tiene conocimiento de que la señorita Moreira es la hija de uno de los líderes de una organización, la más peligrosa del país. No sabe lo que está haciendo, ¿acaso usted? Señor director, a mí no me importa quién sea el padre de ese estudiante. Ya sea el presidente de la república o cualquier persona, ella perdió el año y así se quedó. Mire, señor licenciado, se las voy a poner muy fácil a usted. Apenas entre la señorita Moreira por esa puerta, usted va a hacer lo que yo le diga. Si es que se quiere evitar problemas con esa gente y así pueda salvar su pellejo. Buenos días, señor director. Dígame lo que me tiene que decir, que me tengo que ir. Buenos días, señorita Moreira. Es un gusto tenerla por aquí de nuevo. El licenciado Rodríguez me ha dicho que usted ha perdido el año lectivo, ¿no? Pero conversando con él, él y yo pensamos de que todo en esta vida tiene una solución. Es así, ¿verdad? Sí, señor director. La solución ante este problema es de que él le va a dar lo que es una segunda oportunidad para otro examen. Pero antes de aquello, él está dispuesto en darle tutorías asistidas a usted. Ya sea en la que usted vaya a la casa de él o usted, licenciado, a la casa de la señorita. Yo le voy a dar a elección usted. Usted puede elegir señorita Moreira. ¿Sabe qué, señor director? Yo prefiero ahorrarle el tiempo al licenciado Rodríguez. Así que yo estoy dispuesta a ir a la casa de él, empezando desde el día de hoy. Bueno, pues, ya estando todo solucionado, porque se dieron cuenta que todavía en esta vida tiene solución. ¿Sí o no, licenciado? Entonces, señorita Moreira, le hizo aún así un gusto tenerla por aquí. Espero, licenciado, que se cumpla el acuerdo. Pueden retirarse. Ah, así que aquí ve al profesor. Esta vez sí me la vas a pagar todititas. Señorita Moreira, muy buenas tardes. La está esperando. Pase. Señorita Moreira, en mi escritorio es una clase de tutoría. Por favor, compórtese. Es mejor que hagamos las cosas a mi modo. ¿O acaso se le olvida quién soy yo? ¿O acaso se le olvida quién soy yo? Así que mejor se calma, se sienta y se relaja. Profesor, una pregunta. ¿Acaso usted no tiene esposa ni hijo? ¿Por qué esta casa se ve sola? Pues no, aún no encontró a la persona indicada. Ah, ahora entiendo, profesor. Que usted no tiene una mujer quien le quite ese mal genio. Pero tranquilo, no se preocupe, que aquí estoy yo. Para quitarle ese mal humor que tiene. Señorita Moreira, ¿qué está diciendo? Por favor, toma asiento. Será mejor que se calle y haga todo lo que yo diga. O quiere que le diga a mi papi. ¿Sabe qué, profesor? Me dieron ganas de recibir clases en su cuarto. ¿Dónde está? Lléveme. Señorita Moreira, no me hagas hacer algo que después me arrepentiré. Profesor, yo no le estoy pidiendo un favor. Le estoy dando una orden. Así que vamos. Me voy a poner más cómoda. Espéreme aquí, mi peorita. Qué raro. Aún Noelia no ha llegado aquí a la casa. ¿Qué será que está pasando? Ya son las 5 de la tarde y no ha llegado. La voy a localizar. Espéreme un ratito que me estoy cambiando. Es que con el uniforme sentía tanta calor. Me sale que está en la casa del licenciado Rodríguez. Y ella no me ha dicho que ha tenido tutería. Yo la voy a ver. Ahora sí estoy cómoda. El GPS me indica que está aquí. Yo la voy a ver. Bueno, profesor, ha sido un gusto. Me encantó la tutoría. Aprendí mucho. Papá. Hija. Disculpame por no haberte avisado. Solo que el profesor me estaba dando tutoría. Y es un excelente profesor. Ah, ya listo. Está bien. Mucho gusto. Muchas gracias por enseñar la mía. El licenciado Rodríguez. Listo. A las órdenes. Vamos. Tienes. Adiós. Te quiero. Gracias por ver el video.